En este ciclo escolar, la Universidad Autónoma de Sinaloa atiende una cobertura de 54,854 jóvenes de nuevo ingreso, es decir, reciben sus aulas al 100% de la demanda en sus niveles medio superior y superior. A lo largo y ancho del estado están ya las clases. Los muchachos, el primer día los que llegan nuevos, si batallan un poco para ubicar el grupo, el aula, pero eso es tema de un día o dos y ya todo se normaliza. Estamos muy contentos porque la gente cree en la universidad. Tenemos cerca de 55,000 jóvenes nuevos y eso para nosotros nos da un aliciente de que se cree en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Informó que durante el proceso de admisión se aceptó al 100% de los aspirantes. En el nivel medio superior, la UAS atendió a los 25,465 jóvenes que solicitaron un espacio, mientras que en el nivel superior fueron 29,389.